Con la presentación de 3.000 estudiantes se realizó el desfile escolar en Yanquiwe. La ceremonia fue encabezada por el alcalde Juan Fernando Vásquez y contó con la asistencia del diputado Fidel Espinoza, representante de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, el Consejo Municipal e invitados. Tras interpretar el himno nacional, se dio paso a una cueca masiva en la que participaron los alumnos de las escuelas municipales y la reseña histórica por parte del Liceo Politécnico. Este año, 2014, hubo algo especial, fue la inclusión de la comunidad en el desfile. Es así que, ante nuestros alumnos, docentes, asistentes de la educación, se incorporó también la comunidad de los establecimientos de escuelas particulares y organizaciones, en especial la inclusión del adulto mayor a través de los clubes que existen en nuestra comunidad, también de nuestras escuelas especiales y talleres laborales. Un especial reconocimiento también al personal del área de salud y sobre todo municipal de Cefaldo Volcanes, quienes nos entregaron la música, la alegría y la vigardía de nuestra cueca y de la iglesia nacional y sobre todo en esta oportunidad a través de su conjunto folclórico que están ellos estrenando en esta oportunidad. Posteriormente se dio inicio al desfile en el cual participaron las escuelas municipales particulares subvencionados, jardines infantiles, el conjunto folclórico del Cefam y contó con la participación del Orfeo Municipal junto a las bandas del Liceo Politécnico de la Escuela Inés Alvarado, de la Escuela Gabriela Mistral y la Escuela de los Volcanes. Yo quisiera saludar a todos nuestros niños, nuestros jóvenes que hoy día desfilaron junto a las autoridades de la comuna y también autoridades militares. Saludar a todos sus padres apoderados. Felicitarlos ¿por qué? Porque realmente presentaron un desfile, un compromiso cívico con su comunidad, con su país, lo que implica que ellos se sienten identificados con su patria. Eso demuestra también poder estar tranquilos nosotros, la gente ya adulta, que tenemos una buena juventud y que son los que van a conducir el destino del futuro de nuestro país. Las actividades de fiestas patrias en la comuna del lago continúan el miércoles 17 con el Tedeum Católico en la parroquia San José y el jueves 18 se efectuará el desfile militar en el fronte del municipio y el viernes 19 se realizarán juegos populares en las localidades de Los Pellenes y Loncotoro. Las actividades de socheras en Yanquiwe culminan con la gran fiesta de la chilenidad, la cual se realizará en la localidad de Colegual el próximo 12 de octubre.